La variedad de sus manifestaciones artísticas no nos permiten encasillarlo. Podemos decir que es actor, que es director de teatro, director de cine, regisar. Lo que sí sabemos es que todos sus trabajos persiguen un mismo fin. La búsqueda de formas expresivas que siempre están vinculadas con la inteligencia, con la sensibilidad. Hoy en Dímelo Tú tenemos el honor de recibir a un grande, sin duda, el señor Sergio Renan. Bienvenido Sergio Renan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros sabemos que no es fácil que vengas a la televisión, así que te lo agradezco muy especialmente. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, además la palabra de alguna manera y la conversación y la búsqueda de palabras para comunicar, de temas para comunicar, siempre ha sido tu propia búsqueda y tu propio camino, ¿no? En las diferentes expresiones artísticas. ¿Sentís que a lo largo del tiempo se ha ido devaluando el valor y estos valores, el valor de la palabra, el valor de los libros y de los temas que nos hacen pensar? En la vida cotidiana, sin duda, el valor de la palabra ha sido devaluada. Hay una tendencia, en principio, a reducir el lenguaje a la menor cantidad de palabras posibles. Todos conocemos gente que para expresar todo posible sentimiento, todo posible pensamiento, dispone de 10 palabras, 12, 15 a lo sumo. Y después está toda esa tendencia particularizada en los jóvenes de achicar la cantidad de sílabas que tiene una palabra. Con los textos, además, ¿no? Sí, sí, es un universo que quizá tenga un fundamento, un punto de partida por el cual el intento sea facilitar la cosa, ¿no? Y el hecho de que un hombre propio no necesite pronunciarse totalmente, si con las dos primeras sílabas ya sabes de quién estás hablando. Es perder menos tiempo, ¿no? Claro, pero es indicativo de una devaluación de la palabra, yendo a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Y la palabra es un instrumento que históricamente el hombre ha tenido para comunicar todo lo que le pasa, todo lo que siente y todo lo que imagina. Y para defenderse también. También. O sea, es como perder armas, perder el significado de la palabra. Absolutamente, una de las mejores. Una de las mejores. Una de las más difíciles también, ¿no? De implementar y de tener y de desarrollar. Seguro. Tu vida en el arte, como diría Stanislavski, comienza con la música, comienza tocando el violín. ¿Cómo fue que te acercaste al violín? ¿Tenía que ver con tu familia, con tu padre? Sí, sí, es una inducción claramente familiar, la que tiene que ver con un padre violinista frustrado. Pero no lo puedo referir como el caso del chico torturado por sus padres que lo obligan a tocar el violín. No porque lo disfrutaste. Absolutamente, absolutamente. Y esa relación que mi casa tenía con la música fue una relación a la que le debo mucho. No en calidad de violinista, sino en calidad de oyente. Hay un Sergio Renan enigmático, ¿no? Un hombre atractivo, que de verdad atrae la mirada de los otros. ¿Es un hombre pensando y lucubrando o es un hombre lleno de fuego, conteniendo ese fuego y esa pasión? Es un hombre, es un hombre con todo lo que eso implica. Sí, es cierto que tengo una tendencia a la introversión, a imaginar, a pensar, a fabular. Pero no necesariamente cuando me detengo a pensar, estoy pensando en cosas importantes. Lo que pasa es que un poco cierta parte de la historia de uno, de hechos que uno ha producido, y quizá algo en mis rasgos, hacen suponer a los demás que siempre que me encuentran silencioso y meditabundo estoy pensando en cosas importantes. No, pero yo pensaba también que a lo mejor era un poco, porque sé que sos un hombre además de muy pensante y de tratar de controlar las situaciones y de tenerlas armadas y predeterminadas. También sé que sos un hombre muy pasional, porque lo veo a través de las obras que ha dirigido y de lo que querés transmitir, ¿no? Por supuesto. Entonces, digo, ahí deben convivir esos dos aspectos. Conviven, conviven a veces mal. Y de vez en cuando el cuerpo me da indicios de que esa convivencia no fue buena. ¿Por qué el exceso de introversión, el no disparar de pronto con intensidades que tienen que ver con lo que sentís en el momento? Bueno, supone una acumulación que a veces provoca explosiones excesivas. Y estallan por otro lado. Sí, sí. ¿Tus manifestaciones como actor, cuáles fueron las más interesantes, donde te sentiste más pleno? Y si de golpe alguna vez extrañás trabajar como actor, estar en ese espacio. Yo pocas veces he sentido el placer que se supone que tiene la gratificación actoral, porque tengo un otro yo permanentemente enjuiciante, permanentemente exigente. Ese es marísimo para el actor. Es una de las peores condiciones para el actor. Porque no se puede lanzar. Claro. Pero, y es más, de pronto veo películas mías por televisión y no me soporto, apago. Sí, 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 me parezco espantoso. Y hay momentos en que no, desde luego. Hay una película que nadie vio, que se llama El perseguidor, que está basada en un cuento de Julio Cortázar, que a su vez tiene a su protagonista, tomando como punto de referencia a Charlie Parker, que fue un genio del jazz. Y que en su versión cinematográfica argentina, bueno, se trasladó a un músico de jazz argentino. Y que es una película en donde me gustó bastante. Y en algunos momentos de Los Siete Locos, con Rofio Melancólico, en algunos momentos con El Poder de las Tinieblas. Fíjate que en todos los casos, mientras te lo estoy diciendo, me doy cuenta. Hay una relación profunda con la literatura, con la narrativa argentina. Porque inclusive como actor. También elegiste o tuviste la suerte de tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque también en otro momento era más común, sucedía más a menudo de llevar, digamos, al cine y al teatro clásicos o buena literatura. Hoy no pasa lo mismo. También has elegido como director teatral, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, teatral cinematográfico también. Pero el teatro, empezaste a dirigir el teatro en el 70 con las criadas, te llené, ahí tuviste mucho éxito. Y ese fue tu punto de partida. Sí, sí. Digamos que mis debuts como director fueron afortunados.